Nació sin nada No pierde el tiempo con clientes indiscretos Cada dos minutos suena su teléfono O se acerca algún grupo para saciar su mono Controla el mercado de todo el barrio Es sabio en la calle que le raye cata el hierro Serio en los negocios y socio de los negros Hace tratos con gitanos, roba chales con los serbios Él no cree en Dios, la suerte le dejó Jamás tuvo un trabajo fijo Mantiene a sus hijos vendiéndole al hijo de ese tipo Tiene un piso franco y chicos que le venden choco Un chocho espera en casa para pasar buena noche Un coche de alta gama pasa para hablar con él Sabe que llevan armas pero él las lleva también Es fiel a su mujer pero no hace con quien partió el pastel Ahora hay que saldar cuentas que lo hará con quien Noche de revueltas, piloteos en el barrio Varios los heridos por disparo Llegada a domicilio, silente en el vegetario ¿Quién habrá sido? ¿Quién disparó?